Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Dishonored Y muy bien chavales, pues seguimos aquí jugando a la expansión, al DLC del primer Dishonored El puñal de Doomworld Y nada, estamos aquí en este capítulo en el cual tenemos que ir al barrio jurídico Expropiación Delayla, pintor de tratos para el procurador de Arnold Timms Un aristócrata corrupto que bajo la falsa excusa de la peste Usa su poder legal para desahuciar a familias y entregar las viviendas a los regentes Talia, sobrina del procurador Timms, odia a su tío Ha prometido ayudarte a localizar a Delayla, pero tendrás que pagar por ello Reúnete con Talia para averiguar qué sabe ¿Vale? Vamos a ver qué... Cuando era joven, Delayla había sido aprendiz de panadera en Dunwell Tower Años más tarde, pintora en el círculo de Sokolov El procurador Arnold Timms le pagaba por pintar retratos A él lo conocía un noble, nacido rico Que ahora hacía una segunda fortuna Embargando bienes de víctimas de la peste Para el Lord Regente Pero el procurador Timms también libraba una guerra privada con su sobrina Relacionando con la fortuna familiar Seguro que Lerk tenía razón Debíamos hablar primero con la sobrina Podíamos aprovechar su disputa con el procurador Envié un mensaje a la sobrina del procurador Y afirmó tener información sobre Delayla Que nadie más tenía Pero eso tenía un precio No me sorprendió Me reuní con ella Capacidad de virotes explosivos Vale, vamos a nuestras cosillas Tenemos mejoras Que de momento Pasamos, ¿no? Quiero la runa Evidentemente Vamos a comprar Entrega de aceite de ballena Cuando vayas a entrar al barrio Verás unos dispositivos de aceite de ballena En la primera puerta 100 pavos lo pillamos Para algo servirá, ¿no? Dardo, me lo llevo todo 10 de 10 Miliotes explosivos no quiero, ¿vale? Voy a comprar salud Porque no tenemos, básicamente No deberían descubrirnos Pero nos llevamos un par y ya está, ¿vale? De manate bastante Y realmente para circuitos Me voy a llevar una Nunca se sabe Es que las mejoras No me llaman tanto Voy a pillar esto Para tener más capacidad de dardos Y ahora compro más dardos 620 monedas ¿Qué hacemos? Me las voy a guardar, ¿vale? Para las siguientes misiones Creo que así vamos bastante bien Vale Vamos a ver Tareas Reúnte con Talia Y ya está Ah, no lo ha matado Me sorprendes, compañera Espérate Cuántas cosas Mira, mira Mira como llevan a la ballera, tío Vale A lo nuestro Aquí he visto que no había nada, ¿verdad? No voy a hacer que después la lie Voy a guardar el arma No me mires El trenecito ¿Os acordáis? Bueno, vamos a pillar al niño No podemos ir por la envía Porque está electrificada ¿Vale? Para que no lo sepa Para que sea la primera vez que ve el juego y tal Tiene que estar ahí abajo Deduzco A ver Ay, 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 ay Aquí Vale, esta es la runa que teníamos que coger Que hemos pagado por ella, básicamente Ya lo tenemos Tenemos dos runas, creo O tres Dos A ver Ah, voy a ponerme esto Que también lo tengo Eh, aumenta tu velocidad Si tienes las armas guardadas Va Lo tenemos en cuenta Pero de momento Vale, nos falta solo una runa Y tenemos el guillo a tope Que es lo que queremos ¿Vale? Lo que nos interesa de verdad ¿Cómo cojones? He oído que te dieron una paliza a las cartas Siempre me diviertes Hay un huevo Hay un huevo ¿Esto era para que yo lo haga explotar? Vamos a probar Esto lo hago por curiosidad, eh Científica Vale Si, es para que explote Pero no quiero que explote, evidentemente ¿Vale? No quiero matar a gente Ahí no puedo subir, tío Esto se podría abrir Dardos No hay ninguna runa, ¿no? Vale Tranquilidad Vale, hemos pillado el aceite para nada Realmente no me hacía falta Pero bueno Yo que sé Vale, tenemos que ir hasta allí Aceite, aceite Y poco más Pasamos el arco Por ahí no puedo Por poquito, eh A ver, un poco No, es que si caigo mal Me va a ver el compañero ese Bueno, el compañero Es un normal Tengo que caer justo Encima, tío Ahí, ahí Se ha visto, ¿verdad? No, no, no No gastas Lo gastas Vale Iba a tirarle un dardo Pero he dicho, ¿pa' qué? ¡Hostia! ¡Hija de puta! Me ha hecho una trampa, ¿verdad? ¡Qué cerda! Cerda, mejor dicho Voy a tirar esto ¡Haz algo ya! Vale ¡Ja! ¿Rescata a Talia? ¿Pero qué dices? A mí me ha parecido una trampa, pero bueno ¡Ja! En cambio, te contaré cuánto seré de Laila Copperspoon Y te pagaré en efectivo por las molestias No está mal Vuelve cuando termines La pasta siempre está bien Te amonos en los muelles cuando vuelvas Voy a poner a cargar los rasgos Dejame un segundo Disculpadme Pero llevo aquí toda la tarde de vicio Y hace falta batería Vale, pues yo Estaba convencido de que me había traicionado Creía que me había traicionado Pero además En plan a saco Vale Vamos a lo nuestro Barrio jurídico Y... Nada más por ahí Bueno, pues los he frito Pero bien, ¿eh? Les he venido una chamuscada Que vamos Vale No los he visto, ¿eh? ¿Estían aquí? ¿O han respawneado, tío? Es mi duda ahora Que a lo mejor estaban aquí escondidos Y podían haberlos neutralizado Antes de atacar, ¿sabes? Aquello era trampa La estoy viendo Vale Pillamos esto Saqueamos esto Pillamos una granada Que siempre está bien Más dardos ¡Uh! ¡Qué lástima! ¡Hostia! Que aquí había otra Vale Fuera de eso Y vamos a ir súper Sigilo, ¿vale? Como nos gusta A nosotros ¿Sabéis que me da pereza? No usar esto Cuando lo tengo cargado a tope Porque ahora venimos aquí Y pillamos justo dos Como he gastado ¿Va a ir alguien más? No habrá sido nada ¡Correcto! Vale Vaya puto marrón, tío Ah, hijo de puta No dispareis, cabrones A ver Es otra forma de jugar Sí Podemos baitearlos Y drogarlos a todos Pero, hombre Lo suyo es que no nos vean Los de allí no se han entrado en nada Saquear ese lugar Ajustar cuentas con Gregston No, no entiendes No, tonterías Busca la llave del barrio jurídico Hay una llave Dios ¿Lo habéis visto? Van a apuñalar a alguien ¡En los huevos! Tú no tienes la llave Lo malo de esto es que voy a quedar sin drogas, tío Antes de... De empezar siquiera la misión Pero bueno Para eso las hemos mejorado ¿Vale? Llave Aquí está Perfecto Vida Más vida Vale Por aquí supongo que saltaré Y ahí entro al barrio Pero quiero ver un momento Bien esto Porque hay más plantas Ahí está cerrado ya ¿What? ¿Y este quién es? ¿Por qué me dice que me lo lleve? Chaunce No sé qué tiene de especial que me lo lleve Lo voy a dejar por ahí Chaunce Es raro porque tiene un nombre propio Con lo cual debe de ser importante para la historia O debe de tener alguna misión secundaria por ahí oculta Pero bueno Vamos a ver por aquí que me vemos Nada, no, despejado Perfecto Por aquí salimos También Voy a echar un vistazo con mi Misión Talismán Talismán Pasamos Talismán Talismán Eh, una runa Bastante cerca No me pone La instancia Pero A ver A ver ¿Me quito las armas? No, no, está súper abajo Yo no sé qué cojones hay allí Pero vamos Ojito Cerrado con llaves Vámonos para arriba No Hijos de puta No, tío, no Las ratas agerosas, tío He drogado a más gente Por aquí Se los van a comer, tío Creo que se lo había dejado a eso por ahí Pasta Nada Nada por aquí A ver, vuelto Nada, pone nada Vale, vamos a irnos Voy a mirar por última vez aquí Un talismán ahí arriba Nada ¿Dónde cojones está esa runa, tío? Está como muy abajo allí, ¿verdad? Claro, digo ¿Qué pasa? ¿Que no hay guardias aquí? Sí, cae, sí Vale Hay que mirar bien el terreno Y saber Qué vamos a hacer Creo que lo más bajito que hay Es eso de ahí, tío Me voy a reventar un poco, creo yo Vale Tiramos Un poco de poti Vale Vamos a bajar por la runa Tiene que ser por aquí No hay otra alternativa Creo que si salto al agua No debería matarme, ¿verdad? No Vale Un vistacito Vale, está justo aquí Estoy escuchando aquí a A alguien Que está durmiendo O intentándolo ¿No? Hostia Suena, ¿verdad? Como que está durmiendo Pero está al otro lado Igualmente O sea, aquí no es ¿What? Ah, coño ¿Qué es esto, tío? ¿Está bugel? Ah, no, detrás Vale Digo, no lo veo, tío Estoy súper rayado Ahora sí Vale, perfecto Otra runa Ahora sí Ahora sí, chavales Que sí que podemos darle al A los poderes Y subir guiño a nivel Dos Que es lo que queríamos Sí, perfecto Vamos a subir esto Y con estas habilidades Ya, pues nos sobraría Para pasarnos el juego De sobra, ¿vale? Pero vamos a seguir Evidentemente Me gustaría probar El resto de habilidades Aunque no las usemos Al menos una vez Para que la peamos, ¿no? Que, ya que estamos Esa es la gracia Eh, ¿what? ¿What? Venga, hombre Vaya asesino Está todo hecho Vamos para arriba Vale, podemos saltar Ahora a una distancia Más larga, ¿vale? Lo cual nos va a venir Súper bien Pero súper bien A ver Vamos Y tengo que seguir Pasando para allá A ver Como tenemos el tema ¿Por qué me ha visto? Un guardia ahí ¿Sabéis lo que estaría De puta madre? Quiero una botella O algo, tío Para llamar la atención Espera Se está moviendo, ¿verdad? No necesitamos más hombres Los sombrereros Tienen esta manzana Somos la guardia Estúpido Vales por cinco De esa basura callejera Intenta Por si acaso Vamos a pillarlos Los dejamos aquí Escondiditos Y podemos pirarnos Vale, bastante bien Vámonos Perfecto Ir al barrio jurídico Cada vez que lo leo Me parece que pone judío O algo así Lo leo así Me da la amenaza Vale Vamos a la siguiente zona Adelántate a explorar Intenta localizar a Tim Tenemos material Escondido cerca En los tejados Llevábamos cierto tiempo Esperando asesinar a Tim Lo sé Mira Quizá lo quiere muerto Nos va a hacer ganar dinero Te veo más adelante Venga Desaparece Ah, vale Digo, siempre desaparece Y ahora te vas corriendo Para dejarme tomar A ver Objetivos Vale Que subamos a los tejados Básicamente Antes de nada Vamos a echar un vistazo Con nuestra visión Plaza del barrio jurídico Talismán de hueso Podríamos pillarlo en un momentito No nos cuesta nada llegar a él Y no me sale el El este, tío Pero bueno Imagino que será Ahí está el Talismán Pero me da que aquí Hay alguien ¿No? Talismán A ver este que no está Buen apetito La comida Terminita Venga No lo ponemos Tenemos tres espacios ¿Por qué no? ¿Y este hombre? ¿Será un ciudadano? Pero no he cerrado Por si acaso Me resulta familiar Me recuerda a alguien Que solía hacer negocios Continuos Nos disopla Bien hechos Ahora sí que podemos continuar Tienes la solución Vestirá al prisionero ¿Dónde está el prisionero? Ah, coño Es este prisionero Será compañero, tío Voy a guardar Guardo partida Sí, soy Dow ¿Cómo andarías por aquí A menos que fueras Tras la cabeza de Tims? ¿Cómo lo sabes? ¿Y qué quieres? Venganza Hacerle a Tims Lo que me hizo él a mí Lo quiero sin techo Prima de una de sus propias Ordenes de desahucio Tengo una preparada Incluso con la firma Falsificada Del Lord Por favor Ve a mi viejo apartamento Está junto a la finca De Tims Aquí tienes la dirección Pero dudo que puedas Entrar desde la calle Allí encontrarás mi diario Que contiene todo el plan Y lo que necesitas Para poder llevarlo a cabo Vale, tenemos que tener Un poco de cuidado Con estas cosas Como lo fui yo No espero que lo hagas gratis Si vas a mi apartamento Encontrarás algo allí guardado Considéralo Tu papá Podemos ir a su apartamento Coger la pasta Y ya está Vale, no da igual Vale ¿Qué? Ah, digo ¿Qué pasa? No llego Ahora sí Vale Digo que tenemos que tener cuidado Porque ya sabéis Como van estas cosas ¿No? Os acordáis que Aquí es normal Que te traiciones Bastante de esto Así que tenemos que tener Cuidadito Mira Mira Hemos cambiado esto O sea que si pasa Correcto Vale, ahí está mi compi Pero quiero ir al apartamento A ver que sacamos de ahí Espero que no haya nadie Se está abandonado ¿No? Escucho un talismán O una runa O algo así Documentación del desahucio Y esto El diario de Roland Pasamos No letal Busca el diario en el apartamento Con vistas a la plaza del barrio jurídico Cambia los documentos de la bolsa Del cinto de Teams Busca el saco apestoso En el apartamento 10 Vale, evidentemente Las que son no letales Tardamos más en hacerlas Pero Siempre es mejor ¿No? O sea Bueno Depende de como quieras jugar Realmente Estoy escuchando aquí Está rayando la cabeza Ahí está Perfecto Es que lo estoy escuchando O sea Lo tengo en la cara Una runa a 34 metros Y otra hay Hostia Cuantas runas hay aquí ¿No? Ahí está el puesto avanzado Voy al apartamento ¿Vale? Vamos a intentar hacer El no letal Que sabéis que Como es más difícil Me mola más Uy, uy, uy Como mola Es que No conozco otro juego Que tiene tanta sensación De libertad Que ha sido expresado Que vengan más Hola Mierda Mierda Pánico Pánico ¿Dónde está el apartamento Abandonado? Ay, Dios mío Como la he liado A ver si se nos olvida Como la he liado Tío Busca el saco Apestoso en el apartamento Vale, ya lo tengo Este pertenecía A una familia Adinerada Vivía en el campo Porque Sabéis que soy de leer Pero En esta ocasión Voy a saltarlo ¿Vale? Porque es que En diseño de la obra Como ya he dicho En capítulos anteriores Hay demasiado texto Tío Para leer Y si te pones A leerlo todo Te puedes volver loco Uy, 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 uy Que hay aquí Oh, un santuario de estos Perfecto Tengo curiosidad ¿A qué huele? ¿A carne podrida? ¿Flores silvestres? ¿Te hace preguntas? Me pregunto ¿Cuándo me hablará? Siempre Búscate tu DLC Para ti Una última lección Por los viejos tiempos El procurador era un maestro Descubriendo los puntos débiles Del enemigo Pero no vio a Delilah Como una amenaza Hasta que fue muy tarde Ahora nadie vigila a Delilah Salvo tú Y yo, claro Yo lo veo todo Veo La eternidad Y ahora mismo Veo a un hombre En la cuerda floja Sobre un mar de sangre E inmundicia La emperatriz ha muerto Y la marea sube Y en esa rottweil Embalado rumbo al gélido norte Dao Un trabajo sorprendentemente limpio Para alguien con tanta sangre En las manos ¿Te ha cambiado la emperatriz? ¿O crees que esto te ayudará A eludir lo que te espera? Uh Más te vale correr Se te acaba la cuerda Qué guapo, tío Estabas en trance Espero que fuera revelador A tope Con el trance Vale Vamos a pillar Todo lo que haya por aquí Que creo que no hay nada más Pero por aquí no quiero ir Vale, vamos a ir al puesto avanzado Ahora sí A ver, ¿qué podemos subir? No te podréis, tío Ya es que realmente tengo lo que quiero Me subiría a vitalidad Por tener más salud Porque estoy viendo Ahora estamos liando bastante El ralentí era muy bueno El ralentí era muy bueno En realidad Voy a subirme este A ver No, voy a poner este Ahí está Vale, básicamente Porque ahora Con este poder Mejorado Y así podemos Ver a gente A través de las paredes En teoría Cuando los encontremos Vamos a equiparnos Tenemos que ir otra vez allí Llegaré Uh, no llego por poquito, eh Por poquito no llego A ver La pregunta es ¿Cómo he llegado aquí desde un principio? Que no me acuerdo ahora No lo puedo mantener aquí arriba, ¿no? Uff Está chunga la cosa ¿Cómo he venido aquí, tío? Por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí No la voy a liar No me la quiero jugar Porque estos tejados Creo que no puedo mantenerme Correcto Me tiran para abajo Ah, ahí está No la voy a liar No a medida ¿Por qué? No la voy a liar ¡Gracias!